Esta es la madre de un Dreamer que increpó al presidente de la Cámara de Representantes. La razón, el miércoles esta instancia del Congreso aprobó una ley que castigaría la decisión de Barack Obama de detener las deportaciones de los Dreamers. El hijo de Verónica es un Dreamer que está actualmente protegido por el beneficio de la acción diferida. John Boehner no respondió. Él evadió la pregunta desesperada de esta madre. Por otra parte, Dreamers que salieron del país antes de DACA también presionan al sistema este jueves en la frontera, intentando ingresar sin papeles. Manténgase informado en univisionnoticias.com.